Con la presencia del padre Francisco de Ruz, presidente de la Comisión de la Verdad, tuvo lugar en la sede de la subdirectiva Uso Barranca Bermeja una actividad denominada Mercado del Conocimiento. Participar en este Mercado de la Verdad, como se llama este ejercicio, que consiste en, nos ponemos unos expertos en distintos temas que tienen que ver con la verdad del conflicto y personas van pasando para un diálogo, de manera que los que más o menos sabemos del asunto, contamos lo que sabemos, las personas que pasan por las mesas nos presentan sus preguntas, sus puntos de vista distintos. El religioso explicó lo que la Comisión hace con los insumos que entrega este tipo de encuentros. Estos insumos van todos a un gran aparato, una gran plataforma de computadores y de big data, y justamente para la construcción del informe final en el que estamos. Aprovechó el presidente de la Comisión de la Verdad para dejar su mensaje a Barranca Bermeja. Que yo estoy convencido que Barranca, con esta calidad de su gente, con este sentido de protección de la dignidad humana, con el ejemplo que nos han dado de una sociedad civil que nunca se dejó, Barranca tiene que seguir enseñándole a Colombia que sí hay un camino para que avancemos hacia la paz grande. La Comisión de la Verdad creada por los Acuerdos de Paz de La Habana, por un periodo de tres años, el Consejo de Estado decidió ampliar el mismo, por nueve meses más como consecuencia del COVID-19, periodo que concluye el próximo año.